¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 2 de Hellsing the Dawn. Mi versión del capítulo dura 7 minutos con 30 segundos, quiero que tengan en cuenta que como siempre no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por donde voy. En fin gente, veamos como hacemos una entrada cool y bombástica a con Walter y Alucard y bueno, veamos como sigue la cosa. Si quieren obtener acceso temprano al próximo capítulo antes de su publicación oficial, les recomiendo chequear las membresías del canal. No, vi algo por acá y nada, lo quería sacar, pensé que era alguna especie de mosquito. Nada, chequeen las membresías del canal si es que quieren y no olviden apoyar este video con su like, realmente lo apreciaría. En fin gente, comenzamos en 3, 2, 1 y play. O sea, son útiles por 4 horas y después terminan volviéndose ghouls. El problema es controlarlos después de eso. Estamos hablando en términos Bastante vagos De ella Oh Ok Esa es una entrada ¿Hola? ¿Hola? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero pendejo este Walter. Me encanta. Gracias. Ok. Están muy tranquilos, ¿no? Oh. Oh. La mirada de Walter lo dice todo. Si es que siquiera lo pueden tocar, ¿no? Solo con dejarlos esparcidos. Oh. Oh. Coño, no va de este tipo el capitán. Este es el momento en el que Walter siquiera lo tuvo en cuenta. Oh, God, que toma. Oh. Oh. Oh, ya casi termina el capitulo. No. Bueno, queda para el próximo capitulo de la pelea. Gente, si les gustó la reacción, no olviden dejar un like. Disculpen si no tengo demasiado que comentar. Son bastante cortos estos extras u ovas o precuela, como quieran llamarlo. Pero, nada, es interesante como material complementario. En fin, no olviden dejar un like. Nos vemos la próxima. Chau, chau.